¿Cómo podemos cancelar una suscripción? Eso es demasiado fácil, entramos a la Play Store y en la parte superior derecha aparece nuestro usuario le damos clic y aquí nosotros vamos a poder encontrar todos los correos electrónicos que están en nuestro dispositivo seleccionamos el que tiene nuestra tarjeta de crédito débito o la suscripción, nos vamos a pago suscripciones y luego suscripciones y como pueden ver yo tengo todas estas suscripciones ya canceladas pero aquí aparece la de Spotify y esta la que tengo activa entonces le voy a dar clic y en la parte inferior tenemos cancelar suscripción así que le podemos dar en cancelar suscripción y si queremos o no contestamos lo que vienen siendo pues estas interrogantes yo le voy a dar que prefiero no responder y le doy en continuar ahora aquí aparece cancelar suscripción y de esta manera fácil y sencilla vamos a poder cancelarla entonces en vez de estar activa ahora va a decir que pues ya la hemos cancelado y si ustedes observan ahí lo tenemos dice cancelada entonces vamos a poder gozar de este beneficio todavía por el tiempo que nos hace falta pero ya no tendremos ninguna suscripción activa recuerda que si eres nuevo por este canal la cordial invitación a que formes parte de esta gran familia nos vemos a la próxima crack para eso la 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 Gracias por ver el video.